Hola, hola, muy buenas mi gente. Aquí tenemos una obra hecha de dos flores, pintadas de una manera bonita, sencilla. He dado un buen resultado, como lo estamos viendo. La obra aquí está casi seca. Ok, entonces, para enseñar a mi gente el mismo tablero, esa la técnica lo permite borrar y volver a hacer otra vez. Aquí la pintura no está seca del todo, entonces, quitarla va a ser fácil. Aunque está seca del todo, se puede quitar fácilmente. Ok, un poco de esponja, un poco de agua y pasar la esponja de esta forma, borrando el dibujo anterior. Ok, voy a hacerlo de esta forma, dando vueltas para crear una base. Puse un poco de color, como tenía el verde, un poco de color negro. Y lo mismo haciendo forma círculos. Ok, ve gente, los bordes, paso la esponja para que quede la marca. Perfecto. Un poco de pintura y un pincel, el pincel aquí que sea un poco liso. Lo que se trata aquí, pintar rosas o flores, pero vamos a repetir el mismo gesto. Fijaos. El mismo gesto. Pinceladas, pinceladas, pinceladas. Y así es, el tacto del pincel con la base provoca efectos. Entonces, cuanto más le das así, golpes, golpes, pinceladas así, entonces se va a notar el efecto, el tacto con la base. Ok, fijaos, algo sencillo para hacer. Míralo. Ya puse la pintura, un poco de agua. Eso me permite, para que salen más efectos. Vamos, pinceladas, pinceladas. Es lo que se trata el tutorial. Repetir el mismo movimiento. Ok, eso ya la tenemos rosa lista. Vamos, va a hacer otra, y lo vamos a hacer de otra forma. Otra vez, vamos a rellenar esto. Ok, y pinceladas, 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 tirando para arriba. Ok, así, repitiendo. Y mira, fijaos, mi gente, vuelvo a poner el color azul. Y repaso, repaso, repaso. Y esto crea efecto, textura. Fijaos bien, mi gente, algo bonito, efecto 3D, con una esencia total. Ahora, el pincel está limpio. Entonces, lo que estoy aquí, dando círculo para crear lo del centro, quitando la pintura. Nada más, estoy quitando. Por eso el pincel está limpio. Es una forma para quitar la pintura. Y vuelvo a poner el color naranja y el mismo movimiento. Aquí lo que se va a repetir como los fractales. Vamos a repetir el mismo movimiento, repitiendo esto con la base que tenemos en esta técnica, permite sacar efecto y textura. Míralo, por favor. Fijaos, mira, que sencillo es. Dándole vuelta, nada más. Aquí el pincel no es para pintar. No, 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 es otra cosa. El tacto del pincel en esta técnica provoca textura. Ok. Ahora el pincel. Míralo. Color verde puse. Y así, una facilidad total. La base, la madera, la minada. Esa madera es más parecida a los muebles de la cocina. Ok. Podemos dibujar o practicar esta técnica. Encima, madera MDF. Encima, papel de fotografía. Encima, plástico. Esto que se pega encima la madera. También podemos hacerlo sobre cristal y cerámica. Pero eso aparte tiene unos datos. Hay que añadirlo. Ok. Pero, y el lienzo también, solo que hay que preparar el lienzo como lo enseñé en los vídeos anteriores. Fijaos bien, ahora con el pincel mismo que puse para la rosa, estoy jugando. Y este efecto ya lo sabemos en vídeos anteriores. Lo que estamos haciendo aquí, eh, llevando unas texturas que ya aprendimos en tutoriales anteriores, pues juntas, la vamos a juntar para presentar un abstracto. Fijaos, por favor. Solo así queda bien. Me gusta así, eh. De verdad. Queda algo sencillo, bonito, mira, y algo más de glamour, algo sencillo. Pero, voy a seguir trabajándolo, y tú cuando te gusta, pues para. Puedes parar tranquilamente. Ok. Fijaos, voy a hacer aquí, míralo. Quiero enseñarlo a mi gente, aunque esto ya lo vimos en vídeos anteriores. Ok. Pero aquí estoy creando abstractos, algo diferente, que podemos añadirlo, claro, con las texturas, con los efectos que aprendimos a hacer. Fijaos, mi gente. Si la base está seca, puedes añadir un poco de agua. Ok. Estoy usando esto. Estoy usando pintura del Puring. Puedes usar pintura acrílica. Eh. Puedes usar pintura de pared. Porque solo líneas sirve. Acrílica o de pared. O del Puring, que es más amplia. Mira. Ahora, con la base ese del pincel, estaba dando golpes para crear el efecto. Para que quede intacto el efecto. Y ahora, con un bastoncillo de algodón. Estoy marcando algo para que se vea el blanco. Le da más tonalidad. Le da más efecto 3D. Fijaos, mi gente, por favor. Ya, el principio siempre en esta técnica se ve hasta feo. Pero vas trabajándolo poco a poco, usando cosas sencillas. Como lo que estoy usando aquí. Y sacando belleza. Mira, mi gente, por favor. Ahí está. Mirad. Ahora, con el bastoncillo. Y ahora, con el pincel, pongo el color rojo. Y doy golpes. Fijaos bien. Para crear ahí unas flores pequeñas. Mira, golpes, golpes, golpes. Para dar vida a esa obra. Y fijaos, al final, al conjunto, mi gente. Algo bonito. Sencillo. Y fijaos, por favor, al fondo. Qué bonito. Cómo quedó ese gris verdoso un poco. Claro. Y queda genial. Mira, el efecto rosa, por favor. Mira, el verde. Wow. Mira, por favor. El efecto 3D. Genial. El centro. Espectacular. Parece más real. Hecho de una manera sencilla. Podemos aplicarlo, mi gente. Cuestión de práctica, nada más. Y sacamos bellezas, tonos, texturas, abstractos, diseños. Lo que queramos. La técnica es generosa. Es original. Y podemos hacer maravillas. Ok. Quedamos con esta obra, mi gente. Existe ahí debajo el vídeo. Súper gracias. Esto nos ayuda para seguir trabajando. Ok. Porque esto tuve que borrarlo para presentar. Y si te gusta guardar el trabajo, pues hay que barnizarlo. ¿Vale? También lo presenté en otros vídeos. Seguimos con súper gracias. Esto nos va a ayudar y va a ayudar para apoyar el canal. Y para poder seguir ofreciendo tutoriales y técnicas. Ok, mi gente. Quedamos con esta belleza. Y hasta la próxima, que hay más. Hasta la próxima, mi gente. De la próxima, mi gente. Y ya está. Tienes. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.